Hola, este es mi primer video para YouTube es para mi video log voy a intentar cruzar por una cueva muy pequeña este que está muy estrecha vamos a intentarlo ok esta cueva está muy estrecha así se puede pasar con facilidad no como otros que no pueden pasar jajaja se crean muy muy tarzanes muy tarzanes y no pueden hasta de espaldas con los ojos cerrados me la puedo me la puedo cruzar así se ve bien wey si ya estuvo, gracias por ver el video tomando agua sucia en el estado de Wyoming arriesgarse y me pegue una gripa o algo así a ver ya estuvo no que deslízate mas deslízate mas deslízate mas es sin